Yo soy el poeta de la rumba, soy danzón, el eco del tambor. Soy la misión de mi raíz, la historia de mi solar. Soy la vida que se va, soy los colores del mazo de collares para que la raíz no muera. ¡Bruja, bruja, 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 bruja marigua, negrito bailador! ¡Bruja, marigua, negro y marrón! ¡Azacama al monte, jovena marigua negro! ¡Cállesta tu protección! ¡Bruja, marigua, negro y marrón! ¡Bruja, bruja, 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 bruja Siempre como un elefante devuelve la ruta Bruca marihuana, delos y malo Como dijo Nicolás, aquel que más fino sea Responde si no voy yo Bruca marihuana, delos y malo Verote, 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 verote Bruca marihuana, delos y malo Ay, nena, brumbo ¿Cómo dice? Bruca marihuana, delos y malo Bruca marihuana, delos y malo Bruca marihuana, delos y malo